Y el futbolista Dani Alves ha sido trasladado de prisión en Barcelona por motivos de seguridad. En la cárcel su ingreso sigue el protocolo y hoy ha sido trasladado a la prisión de Briens 2. El fin de semana ha sido como un fin de semana de cualquier otro interno.